Soy el nene, el consentido, suavecito y abrazable, y a mi papi yo le pego con una sartén. Soy el nene, el consentido, yo te pego, tú me aviesas, y a volar me voy, me gusta, mira. Mami dice, dale un dulce, papi no sabe qué hacer, A, B, C, D, E, I, nadie nunca sabe lo que voy a hacer. ¿Quieren ver una cometa? Miren su cola encendida, se mete la corriente aquí, soy el nene, tú me quieres a mí, ahora juntos. Soy el nene, el consentido, suavecito y abrazable, y a mi papi en cada casa debería haber. Tres, digo, brinque en la cama y pégale a papá, corre las alcorras y ensuce el comedor, y cada vez que quiero pipí me hago en la cama, pero soy el nene, el consentido. ¡Suscríbete al canal! Soy el conseguido de esta casa Soy el nene, el bebito Soy el nene, el bebito Soy el nene, tú me quieres a mí ¡Me quieres! Sinclair, ven acá, quiero hablar de ti Eres nada y siempre serás nada Me escuchaste bien Eres flojo, inexperto, retrasado y gordo estar Te trato peor que un perro Pero muchas razones me das Soy frío Soy frío, natural No hay que frío Cállate, no me interrumpa Con sangre fría, la sí Soy querido, ambicioso, cruel, grosero y envidioso A mi familia me comí A mi familia me comí y vieras que delicioso Nos puse el robo a los niños, pues es muy divertido La gente dice demonio La gente dice demonio Y las gracias yo les doy Pues soy frío No hay que frío, no hay que frío El cielo a mí me pone a sudar De mi maldad en el mundo que estoy, con sangre fría nascido La traigo en mi bolsillo No me vengas con tus cuantos de tus hijos, tu esposa y más Vacaciones tú, renuncia mejor y no vuelvas jamás No llegué a ser jefe por hacer favores Y nunca vengas a verme para pedirme dinero ¿Por qué? Porque soy frío Llegar a los glaciares, mi sueño es Tal vez nunca pase de un sueño, con sangre fría nascido Soy el más cruel Con sangre fría nascido Soy cruel, soy cruel Con sangre fría nascido Querido soy, aquí sos cruel Con sangre fría nascido Quiero ser cristianos, mi sueño es un sueño, con sangre fría nascido ¿Soy un sueño es un sueño, con sangre fría? ¿Soy un sueño es un sueño, con sangre fría? Es lagarto y lo amo, un dino sensacional Es lagarto y lo adoro, me alegra que ande por acá Es un mago, me estremece con su manera reptil Es lagarto y lo amo, por siempre yo lo amaré Es un tonto y lo odio, un ogro descomunal Mami no, es un asco, me repulsa, hizo a mi yerno lo peor Mamá, no es justo Y cuando por fin la noche llegó a casa adentra Oliendo a comida y a cal Es un macho común pero con solo ver su cola mover Me hace suspirar No es muy rico pero es mío y me hace ser tan feliz Mi lagarto y lo amo y él solo a mí me amará Es un gordo, repulsivo Mamá, muy mal mi hija escogió Es horrible, déjalo irse Y escógete algo mejor Lo imagino muy fuerte los ojos tirando con su cola gris Me hace sangro par Orgullosa me toco de haber encontrado después de buscar El marido ideal es lagarto y lo amo Y me hace ser tan feliz Mi lagarto y lo amo Y solo a mí me amará Y solo a mí me amará Oh, no Y solo a mí me amará Oh, no Oh, no Oh, no No sé, creo que tirar troncos no es trabajo que llene mi potencial reptiliano Tú sí, no lo sé Regresen al trabajo bola de grasa Antes de que les corte la cabeza Por nunca aprender a leer y escribir trabajo como esclavo Al campo me voy a tratar de ganar el pan de cada día Lojos Al campo Esclavos Tiren troncos Lojo y esclavo seré tirando troncos sin parar Solo empujar y además jamás podremos renunciar Lojos Voy para allá Esclavos A trabajar Y un lobo marino pude ser Y con los pececitos hablar Ceronto, rinolaringólogo Y muchos pacientes poder tener Lojos Lojos Esclavos 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 Lojos ¿Qué más da? Esclavos Tristeza no da Ojo y esclavos Y nada puedo hacer Y nada puedo hacer Solo renunciar Solo renunciar Lojo y esclavo seré si yo sigo aquí Quisiera renunciar y así Ponerme a estudiar Ponerme a estudiar Lojos Esclavos 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 Esclavo